Estamos en el río Pomba, donde el piloto Frederico hace el vuelo lindo, muy lindo, que se hace a la arriba, a la abajo, que se pone en el recto, en el horizonte, en la vertical, que se va en la joven, la chica, mira, 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 ¡oh Ricardo! ¡El río Pomba! No está fácil, no, ¿eh, cabrón? ¡Frederico! Mano velho de río Pomba, direto do Aeropira, junto com Aerolucos, ¿eh? ¡Ese cara é demais! ¡Solta a alavanca! ¡No fundo da favela! ¡Vamos, Iván! ¡Galera prestigiando o voo! ¡Hazla alvo! ¡Volver pues! Quiere colar. ¡Vamos a hacer clipe, digo! ¡Vamos a hacer clipe, esto es de decorate! ¡Vamos allá! ¡Vamos aoo! ¡Vamos a cette years de gober, ha, ha, ha! ¡Vamos a hacer clipe, gracias a sposób! ¡Vamos a 저희 deui! ¡Vamos a hacer clipe aquí... ¡Vamos a hacer clipe! ¡Vamos a hacer clipe, ¡oh! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, veía, bailar! ¡Vamos a ver! ¿Se aprendió a pilotar? ¡Pilota bien de más! ¡Deixa tilatando y rebolar! ¡Oye que chica! ¡Você está feira mesmo! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso, hí? ¡Vamos! No, no, no!